Despierta ya Cuando el odio gobierna la tierra Y el caos es general Nosotros proponemos un trato Que no te dejes llevar Las noticias bombardean Con su alterada realidad Estados de sitio proclamados Y con pánico dominar El conocimiento nos hace libres Lo que ellos no pueden controlar El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya Las corporaciones te están endeudando Oh Con tu vida pagarás La élite de sangre Son los dueños de tu libertad La máquina está toda marcha Y no Es fácil de parar Unidos somos la fuerza Despierta, despierta ya El conocimiento nos hace libres El conocimiento nos hace libres Lo que ellos no pueden controlar El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya Despierta ya El conocimiento nos hace libres El conocimiento nos hace libres Lo que ellos no pueden controlar El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya Despierta ya Música El conocimiento nos hace libres Lo que ellos no pueden controlar No pueden controlar El conocimiento nos hace libres Despierta, despierta ya Mi pueblo Despierta ya Despierta ya Mi pueblo Despierta ya Despierta ya Despierta ya Despierta ya Despierta ya